Buenos días, pues hoy es viernes Y es viernes de sándwich Andaba mirando donde dejé el agua Pero bueno, hace mucho que no le ponía esta botellita Así que ahora sí se la vamos a poner Porque le voy a estar poniendo Esta loncherita Le voy a poner un sándwich más fácil Y lo bueno que la otra vez compré Bien grande este Nutella Para hacérselo de Nutella Bueno, un 2x3, miren, queda El otro ¿Puedo ponerle este ahora? Concelo La conejilla Y anda con el suavecito que yo lo saco a A el baño La verdad que esta semana ha sido muy cansada Y necesitamos descansar bien Y saben que vamos a utilizar estos cortadores De Minnie y de Mickey Mouse A ver, ¿qué tal? Este de Hello Kitty también Entonces, primero que nada lo voy a llenar de Nutella Pienso yo Algo así Aquí para acomodarlos Es lo difícil para que me queden bien Pues ya Aquí están todos cortados Le vamos a poner la carita Vamos a ver qué tal nos queda Me pongo ahorita Creo que sí va a quedar bonito, miren Creo que lo aplaste de más Siguiente Ay Dios No le tiró Vamos Uy, value wilson Pues ahí más o menos Ahí quedaron Mi Leilani se lo quiere hacer a este último A ver Pero no se aplasta Pues yo pienso que lo vamos a sacar así Esperenme, miren Que no le lleva Pero la carita Pero no le lleva la carita Por eso Entonces aquí no me lo aplastamos Así Pero Ya no, miren Le está sacando todo el mole Le saco el mole Bueno, vamos a empezar a ponérselos aquí Se me hacen muy poquitos Pero pues también no tienen tiempo Bueno, voy a echar la pedacera que tiene Por acá partimos las uvas en forma de corazón Se las vamos a poner por acá En este moradito de aquí Vamos a ponerle manzanita roja esta vez Y es que Leilani casi no es de frutas No le gustan mucho las frutas Su juguito Su snack Unos goldfish Y por acá sus vitaminas en este frasquito Y pues listo Su servilleta de princesa Y en esta lonchera Y listo Ya le puse el cordón también